Vamos a ver algunos errores y cosas que ustedes no pueden ver de tu mañana. Lozeta Bordanea cuando no está haciendo reportajes, se dedica a otra labor, la de dirigir el tráfico. Mentira, en realidad realizaba un reportaje en la calle. Miren todo lo que tiene que pasar. La Contraloría Nacional de la República realizó en el año 2000 la primera encuesta de trabajo infantil en Pano. ¿El señor salió? Una más. La Contraloría Nacional de la República realizó... De nuevo. Diles a lo que no salga. Por otro lado, Delian es considerada una persona muy espontánea. Y a veces abuso un poco. Miren cómo Karen está bien. ¿Qué estará pensando? ¿Y pensaron que yo no me iba a sacar? Bueno, la verdad es que no lo iba a hacer, pero me obligaron. De todas maneras voy a poner un poco, ya que nadie me está supervisando. Me encuentro en los famosos pozos termales de caldera, aunque en realidad se encuentran en Hualaca. Ya que el río Chiriquí los divide, es el que pasamos hace un instante por el puente de madera. No, no lo pasamos. ¡Hola, pincha! Espérate, ¿cuál me preocupa? ¡Hola, pincha! ¿Me avisas? ¡Punto!